Ya conocimos lo que es el creaturisme y nos pareció una idea muy interesante. Decidimos entrar en ella, concretamente en lo que es la ruta de la seda. Porque vimos que trabajamos con un sector de clientes que son asiáticos y la ruta de la seda está perfectamente enfocada para... Entonces vimos como una manera de llevar lo que es la cultura mezclado con la gastronomía a estos clientes. Y planteamos un menú en el que es una experiencia que vive el propio cliente que viene y en el que hace un menú que son varios platos basados en lo que es la ruta de la seda. Uno de los platos que tenemos es el capullo. Y entonces hacen un plato que es un capullo pero que es bueno de mozzarella, que es un plato también muy típico, también hacemos arroz. Y bueno, vimos que era muy interesante lo que es la sinergia de lo que es la gastronomía con la cultura dentro de lo que es la comunidad valenciana.